hola amigos qué tal bienvenidos nuevamente al canal este vídeo es complemento de uno de los anteriores cómo ver todas las temporadas de game of thrones al 100% legal en esa ocasión olvide mencionar esta opción en este vídeo mencioné cómo podemos ver toda la serie utilizando nuestro equipo con la aplicación de hbo y cómo activarlo por medio de at&t o de unifon ahora voy a mostrar cómo podemos utilizar esa misma cuenta para ver las series o películas de hbo desde la pc en la descripción de este tutorial les dejo el enlace para que vayan a la página esto funciona en windows o en mac ya que la activación fue mostrada en el vídeo anterior amigos no olviden suscribirse a este canal compartir estos tutoriales y pulsar me gusta sobre cada uno de ellos recuerden que este vídeo solamente se centra en cómo podemos utilizar esa activación pero desde el navegador de nuestra pc ya estando en la página vamos a ir directamente a ingresar vamos a ir a hbo go y vamos a ingresar el email con el que activamos la cuenta obviamente también ingresamos nuestra contraseña y pulsamos ingresar si quieren pueden guardar su contraseña para que no la vuelvan a ingresar a partir de este momento ya pueden disfrutar del servicio en su pc lo pueden utilizar en chrome en edge o en cualquier navegador en configuración aparecen los mismos datos que utilizaron para activar la cuenta y también pueden apreciar que aquí aparece el logo de AT&T incluso si han utilizado la aplicación desde su móvil van a notar que en los datos de la cuenta aparece todo lo que han reproducido bien amigos pues espero que este pequeño complemento del tutorial anterior les sirva y de cualquier manera voy a estar subiendo material relacionado con esta serie ahora que ya viene el final de la misma bien amigos pues nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias